Uno a uno, dos a dos, tres a tres Voy cambiando el mundo de a uno a la vez Uno y uno, dos más, dos, tres más, tres Voy sumando alegrías y fe Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también Uno a uno, dos a dos, tres a tres Voy cambiando mi vida un día a la vez Uno y uno, dos más, dos, tres más, tres Voy cambiando tristezas por fe Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también Uno a uno, dos a dos, tres a tres Imagino que se aprendo a leerle a mis niños un cuento Palabra, palabra, principio a final Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad Uno a uno, dos a dos, tres a tres Uno a uno, dos a dos, tres a tres Uno a uno, dos a dos, tres a tres Gracias por ver el video